No solo buscamos excelentes músicos, sino a través de la música a ser excelentes personas. Un escritor mencionó esta frase tan hermosa que queremos aplicar aquí como Academia Amadeus. Una bienvenida a cada uno de los estudiantes en este nuevo tutorial que vamos a iniciar de la Academia Amadeus en piano. Vamos a comenzar con el calentamiento exterior físico de los músculos, así que los invitamos para que nos acomodemos para iniciar. Vamos a hacer primero la cabeza y vamos bajando. Recordemos que los ejercicios de calentamiento son fundamentales para evitar lesiones en nuestro cuerpo y en nuestros músculos. Iniciamos con la cabeza. Lo más pegado al cuerpo posible. Se siente relajado. 20 repeticiones. Después vamos a hacer hombros hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Luego hacia adelante. Yo me siento mucho mejor, más relajado. Hacia atrás. Muy bien. Ahora vamos a hacer brazos hacia adelante. Como si estuviéramos nadando. Primero el derecho, izquierdo, derecho. Ya ustedes notan como los músculos de su espalda se están estirando. Estamos una hora en el piano y es importante estirar para evitar los dolores. Ahora hacia atrás. Eso. Muy bien. Hacia atrás. Ok, excelente. Ahorita vamos a calentar los codos. Así que tocamos acá y hacia atrás. Tocamos acá y hacia atrás. Aquí y hacia atrás. Muy bien, muchachos. Aquí y hacia atrás. Aquí y hacia atrás. Aquí y hacia atrás. Y por último vamos a hacer como si fueran estrellitas brillando. Brillando. Lento. Un poquito más rápido. Lo más rápido que puedan. Eso. Lento. Estiren los brazos ahora lento. Un poquito más rápido. Y lo más rápido que puedan. Eso es. Tarea para la próxima clase que tengamos. Debe buscar cuatro calentamientos físicos para el pianista. Vamos a iniciar con nuestro. Y estamos muy felices porque cada vez están sumando más estudiantes a nuestra academia en este proceso virtual. Es por ello que ha habido la necesidad de hacer dos grupos de piano nivel 1. En el primer grupo va a estar Juan Díaz, Jerónimo Silva, Sara Calderón, Mariana Muñoz, Alex Sánchez y Eileen Rodríguez. En el segundo grupo va a estar Isabel Acuadros, Sergio Morato, Luis Montenegro, Jerónimo Gaitán y Andrés Novoa. Así que vamos a hacer dos videos para que no sea tan largo la parte del repertorio. Así que vamos a calentar en estos dos grupos de piano nivel 1 el A y el B. Como estamos avanzando en el nivel número 1 vamos a ver dos escalas. La escala de Fa y la escala de Sol. Así que vamos a practicar. La única estudiante que ha hecho la escala de Fa por lo menos ha sido Eileen Rodríguez. Pero necesitamos de que todos la hagamos. Recordemos que la escala tiene una característica. Que donde empieza con ese mismo nombre termina. Ejemplo, la escala de Do empieza en Do y termina en Do. Para que pueda ser correcta. La escala de Fa inicia en Fa y termina en Fa. Pero ella tiene una característica. Esta escala es con todas las teclitas blancas menos el Si. Porque el Si es bemol. Así que la escala va a ser Fa, Sol, La, Si bemol con 4. Va 1, Fa, Do, Re, Mi y Fa. Y bajamos. 2, 4, Muy bien. Mano izquierda es 5 y 3. Es decir, 3 por encima y bajamos. Por debajo. Muy bien. Y ya ustedes lo practican. El objetivo es que podamos hacer con las dos manos. Cambio en la derecha. Cambio en la izquierda. Y bajamos. Cambio en la izquierda. Cambio en la derecha. Este es el repertorio de trabajo del método para los estudiantes Juan Díaz, Jerónimo Silva, Sara Calderón, Mariana Muñoz, Aled Sánchez y Eileen Rodríguez. Vamos a empezar con Juan Díaz ya que felicitarlo porque pasó al nivel número 1. En la página 4, Juan, vas a encontrar toda la cantidad de notas que vamos a utilizar en todo el método. Es decir, dónde están ubicadas. Por ejemplo, no sé dónde queda o cómo se llama el segundo espacio de clave de Fa. Entonces simplemente Fa, espacio 1, 2 y nos dirigimos efectivamente es Do. ¿Cuál es la cuarta línea de clave de Sol? Muy fácil. Clave de Sol, línea 1, 2, 3, 4. La buscamos y efectivamente nos damos cuenta que es Re. Es muy chévere este método porque nos indica de una forma muy sencilla y a la misma vez muy fácil. Entonces Juan, lo primero que vas a desarrollar es la página número 6. El cual aquí indica que vas a poner la mano izquierda de 2, 5 en Do. Muy bien, y pones ahí todos los deditos. Do, de para allá. Y la mano derecha de Do, 1 en Do. Y desarrollas el ejercicio. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres. Recordemos que la doble barra con dos puntos significa repetición. Y que aquí la dinámica de la canción es fuerte. Cuando aparece una F debemos tocarlo fuerte. Muy importante. Pero también recordemos la ligadura de fraseo y eso es para todos. Una cosa es tocar. Notas separadas. Y otra cosa con la ligadura de fraseo se une más la nota. Muy bien Juan, entonces vas a hacer esa canción, esa número 6 y de ahí en adelante. Pero también tenemos a Jerónimo Silva y lo queremos felicitar porque ya pasó también a este nivel. Así que vas en los leones. Así que la dinámica es fuerte, es decir, todo fuerte. Y lo primero que vas a hacer, vas a cantar el nombre de la nota. Mi, Sol, Do. Mi, Sol, Do. Re, Mi, Fa, Sol. Mi, Re, Do. Alguien me decía, profe, ¿cómo canto las dos notas? Pues es la misma nota. Repiten y hay un silencio de negra. Fuerte. Y sería, I. Y. Después de esto y tú que haces la repetición, pasamos a Nicanor Dormilón, donde lo debes hacer a campeano este primer sistema y fuerte el segundo sistema. Con silencios y demás. Para Sara Calderón tenemos una página muy interesante, que es la página 9. Y aquí viene hablando acerca del bemol. Recordemos que el bemol es una alteración y baja medio tono. Es decir, bajar es hacia allá abajo, subir es hacia allá alto. Entonces, si nos ponemos en Re, el bemol, que es con medio corazón, baja medio tono. Y el sostenido, que es en otra ocasión, sube, es aquí. Ahí está. Entonces, ahorita, vas a utilizar el bemol solamente de Mi. Este es el bemol que vamos a utilizar. O sea, Mi, bemol. Tanto en la derecha, Mi bemol, como en la izquierda, Mi, Mi bemol. Entonces, toquemos la primera, Mi bemol, Mi bemol, Mi bemol, las dos manitas. Lo haces con la repetición, con el silencio. Aquí es una simple explicación para ampliar el conocimiento que no tenía. El trenero de Santa Claus es interesante, porque la primera, como se repite, la primera es con piano y la segunda es con forte. Un, dos, tres, fuerte. Un, dos, tres, fuerte. Y todas. Muy bien, diciendo el nombre de la nota y demás. Para Mariana, va en la página número 10. La página número 10 explica algo muy interesante, que son los acordes. El acompañamiento. Entonces, Mariana, aquí te dicen la posición de la mano. Aquí está toda la copia en el método. Entonces, dedo 5 en la mano izquierda de Do. Dedo 3 en Mi. Y el dedo Sol con 1. Quiere decir que este es Do. Acorde de Do, acompañamiento de Do. Y aquí te dicen que la mano izquierda es de Do 1 en Sol. Y el dedo 2 en Fa. Entonces, vamos a utilizar este acorde de Do y este acorde de Sol. Aquí hacemos el ejemplo. Mira. Un, dos, tres. Uno. Un, dos, tres. Tss. Un, dos, tres. Tss. Un, dos, tres. Y repite. Y después de eso, vamos a hacer aquí melodía y acompañamiento. Repasas primero la derecha. Un, dos. Y esto repite. Recuerda que la primera vez es fuerte y la segunda vez es piano. Pero la partitura se toca al mismo tiempo. Entonces, la mano izquierda sería el acorde que vimos acá de Do. Pero tener en cuenta que acá hay una ligadura. Y esto es muy importante aclarar. Una cosa es la ligadura de fraseo que une las notas. Pero la característica es que son notas diferentes. Do, Re, Mi. O sea, una ligadura sobre notas diferentes. Pero aquí tenemos una ligadura sobre notas iguales. Notas iguales. Quiere decir de que aquí no es unir el sonido, sino es unir el ritmo. Es decir, ya no va a ser cuatro y cuatro. Si no, van a ser un más. Es decir, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí tres tiempos como veníamos practicando acá. Uno, dos, tres, uno. Y cuatro tiempos de redonda. Y lo unimos. Recordando que la primera vez es fuerte y la segunda vez es piano. Sería E. Repite. Para Alex estamos en la página número once. Esa página tiene la combinación de estos acordes, pero ya en otro ritmo. Así que estos están tres cuartos. Quiere decir que me caben tres tiempos por compás. El primer ejercicio que vas a hacer, vas a cantar uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Mientras tocas la mano derecha. Uno, dos, tres. 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 Uno. Y aquí recordemos, muy importante, que está la ligadura de duración. Es decir, blanca con puntillo de do pegada a un do. Quiere decir, tres más uno. Cuatro tiempos. Y después vas a hacer lo mismo con la mano izquierda. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Todo esto como ejercicio técnico. Después vas a unir las dos manos ya sin cantar. Muy importante, como aquí son cuatro tiempos, la mano izquierda se mueve normal, sin que se levante la derecha. Voy a hacer estos dos compases. Y ahí levantan las dos manos. Y así sucesivamente. Muy bien. Y Aileen Rodríguez, estamos contigo en la página número 19. Esta canción es muy interesante y está en escala de fa mayor. ¿Cómo sabemos que algo está en fa o está en do? Recordemos que la partitura al principio dice en qué tonalidad está. Por ejemplo, aquí los leones no tienen ninguna alteración acá, ningún sostenido ni bemol. Quiere decir que está en do mayor. Porque la escala de do mayor no tiene sostenidos. Pero la escala que practicamos, la escala de fa, tiene un bemol. Quiere decir que esta escala que vamos a utilizar o tonalidad es fa mayor. Esto es fundamental para que se lo aprendan y aprendamos allí. Entonces lo primero que hacemos Aileen es tocar la mano izquierda. Hagámonos acá. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Recordemos como el bemol está en si, toda la canción va a ser en si bemol. Entonces este si no va a ser este, sino va a ser si bemol. Y así vas a practicar solo la mano izquierda. Después practicas la derecha. Entonces tú puedes notar de que aquí hay unas ligaduras de expresión. Entonces, cada vez que se termina la ligadura comienza algo nuevo. No quiere decir que vas a pegar todo eso. Mira. Da, 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 da. ¿Sí? Como que hay un pequeño cambio ahí para que se note la diferencia de la ligadura. Voy a tocar. ¿Sí? Tenemos que hacer esa división allí. Y después ejecutamos toda la canción con respecto a esto. Voy a tocarla. Y. Y. Un. Y aquí. Piano como dice la partitura Espero hayan disfrutado de este tutorial Recuerden que lo pueden pausar, atrasar Aunque son 15, 20 minutos, 12 minutos el tutorial Usted puede durar una hora y mucho más si lo hace a conciencia Invitamos a los estudiantes para que sean curiosos de las cosas buenas Investiguen canciones en internet, pregunten, indaguen como se hacen Tenemos la experiencia de chicos que investigan Profe, descargué tal programa de música Y es muy importante porque así pueden avanzar más Y por último decirles que de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana Pueden mandar sus videos por whatsapp, sus fotos Profe, ¿cómo voy? Profe, tengo esta pregunta Y con mucho gusto le contestaremos Gracias por dejarse transformar por la música